Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por la salida inminente de Memphis Depay. Fuera de los planes de Xavi, tras los fichajes de Robert Lewandowski y Rafinha, el futuro de Memphis Depay está lejos del FC Barcelona. El holandés que llegó como agente libre el pasado verano tiene contrato hasta 2023, pero el club y jugador ya trabajan en una salida rumbo a la Juventus tal y como señala Sport. Con el entorno del futbolista apretando por una salida sin traspaso, la voluntad de la beca sin hora de respetar a los belaboranas ha sido la clave para cerrar la operación. En ese sentido, el atacante holandés llegará al cuadro piemontés en un traspaso con una base muy baja, teniendo varias cláusulas ligadas al rendimiento que permitirá al Barça recibir más ingresos. Una operación en la que las tres partes parecen dar el visto bueno. Por tanto, acuerdo inminente entre Juventus y Barcelona. Vamos a hablar ahora, en este caso, de un jugador que puede llegar a Can Barça en este mismo mercado de fichajes, que lo tiene bastante bien el club culé para contratarlo. Y vamos a ver en concreto el plan que tienen en Can Barça con Marcos Alonso. A pesar del varapalo que supuso el no de César Apilicueta a firmar por el FC Barcelona, desde la directiva continúan los intentos de fichar al lateral izquierdo del Chelsea, Marcos Alonso. De hecho, las negociaciones ya estarían muy avanzadas, por lo que solo sería cuestión de tiempo para que el jugador aterrice en la ciudad condal y viva su primer partido como culé. De acuerdo con el diario ASS, el entrenador Xavi Hernández ya se ha puesto en contacto con el madrileño para darle a conocer algunos detalles de su proyecto y del plan que pondría en marcha una vez que se enfunde la camiseta azulgrana. Entre tanto, las conversaciones en los despachos tienen como fin llegar a un acuerdo para cerrar la operación por 8 millones de euros. El técnico egarense quiere que la transacción se efectúe lo más pronto posible de cara a uno de los compromisos más difíciles que tendrá el Barça por la segunda fecha del torneo liguero. La visita a la Real Sociedad en una dura plaza como Anueta el 21 de agosto. Asimismo precisa que el carrilero llegue al Camp Nou con unos días de anticipación para acoplarse a su dinámica en sus sesiones de entrenamiento. Con la llegada de Marcos Alonso, el Barça contaría con un efectivo de recambio para Jordi Alba después de varios intentos infructuosos en años anteriores. Su salida del Chelsea se ha facilitado tras la llegada de Marc Cucurella a Stamford Ridge, lo cual provocaría la pérdida de protagonismo en caso de mantenerse en la plantilla dirigida por Thomas Tuchel. Aún así, su ficha podría perjudicar a otro jugador culé para el lateral izquierdo, Alejandro Valdez, quien se mantendría en el filial sin opciones de incorporarse a la dinámica del primer equipo, por lo que el club comenzaría a evaluar una posible sesión en procura de más minutos de juego. Una vez que Marcos Alonso se incorpora al Barcelona, el siguiente objetivo, en concretarse, sería Bernardo Silva. Por tanto, esta es la planificación del Barça con el lateral español.